Sí, de ayer a la tarde estamos, estamos a nivel nacional, por las bajas que dio el Tolosa, al nivel nacional 160.000 cupos dio de baja. Desde ayer fuimos mil personas y como quedaron a amanecer un poco ya se fueron a descansar. Bueno, ¿qué es lo que piden? ¿Por qué están de desacuerdo con esta medida que han tomado desde desarrollo? Sí, porque hay muchos compañeros que viven de un plan social, dieron de baja, acá en el Chaco dieron de baja 350 cupos. ¿Quién puede vivir con 16.500 pesos? Nadie. Hoy los compañeros hacen changa para reforzar su cooperativa, para poder sobrevivir sobre este brutal ajuste que hoy el gobierno está haciendo. Bueno, vamos a también charlar con su compañera, ¿no? Con el resto acá de... Buen día, ¿cómo es su nombre? Alicia, coordinadora también del Partido Obrero. Bueno, Alicia, en tu caso, ¿por qué decidiste salir a manifestar? Y salimos todos por la misma lucha, por los planes que dieron de baja de los compañeros. También salimos al nivel provincial, también tenemos muchos pedidos, también el gobierno no nos está bajando, ni la mercadería de los comedores. Tenemos atrasos también en la mercadería de los compañeros que están necesitando. Y como ya saben, hubo muchas bajas y esa mercadería también se necesita para esos compañeros que no tienen un trabajo, como dijo la compañera, solamente viven de ese plan y que ahora el gobierno le recortó. Y bueno, estamos acá en la lucha. A ver... ¿Cuál sería la solución? Que levanten los planes que se cayeron, es lo que nosotros estamos pidiendo. Y también apertura de cupos nuevos también para los compañeros. Bueno, acá, ¿cómo es su nombre? Verónica Molfese. Bueno, nosotros estamos a nivel nacional, como todos sabemos, de las 160.000 bajas que hubo acá en el Chaco. Tenemos 350 compañeros que quedaron con la mitad de ese beneficio. Nosotros como organización lo que pedimos no es un plan. Necesitamos trabajo genuino, cosa que no hay y el Estado puede brindar. El compañero hoy con 16.000 pesos no hace nada. Muchos paguen el alquiler con ese beneficio, que ahora se está remangando como puede. No se puede meter en cuenta por esta situación, que no tiene un trabajo. Vivían de ese beneficio y ahora le sacaron la mitad. Y ese compañero no puede ahora sobrevivir. ¿Tu situación en particular, si se puede saber cómo es? ¿Cómo es el vivir día a día? Mira, yo soy precarizada. Yo estoy luchando por el pasaplanta a nivel provincial. Nosotros tenemos más de 10 años de precarizado. El gobierno de Capitanich hace sordo el pedido de un precarizado. Es el Estado el que precariza las instituciones. Ellos tienen que tomarnos, por ejemplo, yo limpio la escuela. Las escuelas no pueden tener el aula sucia porque el docente no va a dar clases. Entonces el gobierno hace oídos sordos a nuestros reclamos. Tenemos a nivel provincial también el agua. Hoy Tirol no tiene agua. Por ejemplo, Tirol, Sáez Peña no tienen agua. Es una provincia que no... ¿Quién vive sin agua? Mandan agua turbia, se enferman los chicos, tienen cólera porque mandan agua estancada. Entonces no tienen luz, no tienen agua, falta de acceso a la vivienda. Hoy no tienen tierra los compañeros. Tenemos mucho reclamo a nivel provincial como nacional. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Tiroler.